sobre los aspectos relevantes de los entes cooperativos y para ellos están a cargo las contadoras Susana y Gladys, que son las secretarias técnicas que están en Sáenz Peña, así que les dejo directamente con ellas. Muchas gracias por estar. Cualquier consulta, lo vayan haciendo en el chat, vamos a ir respondiendo en este momento o al final de la charla, depende cómo sea la consulta. Bueno, gracias. Buenas tardes, un momentito que se me, por dejar de compartir, ahora no la puedo enganchar. Ahora nos van a tener que esperar ustedes a nosotros. Bueno, ahí estamos. Pueden ver la pantalla. Sí, ahí vemos. ¿Nos escuchan también? También. Bueno, buenas tardes. A ver, no sé cómo nos ven porque nos estoy, nos ven la mitad nomás, ¿no? Va a hablar Gladys, así que. Bueno, yo soy Gladys, voy a empezar con la presentación del curso, ¿sí? El tema que nos convoca hoy es la presentación de balances de entidades cooperativas, ¿sí? Para abordar este tema nos tenemos que referir a la recientemente aprobada resolución técnica técnica número 51, que el nombre es resolución técnica número 51, nuevo texto de la resolución técnica número 24, normas profesionales, tiene aspectos particulares de disposición contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos. La obligatoriedad de la aplicación de esta resolución es a partir del primero de los ejercicios iniciados el primero de enero del 2022. Pero el colega que lo desea, o la entidad que así lo decida, puede aplicarlo con anterioridad. El texto de la resolución técnica 51 está compuesto por un articulado y dos anexos. El articulado contiene conceptos relacionados a la gestión cooperativa y tiene dos anexos. El primero, que es una guía de aplicación de las normas generales y de la resolución 51 a los entes cooperativos, y el anexo 2, que contiene dispensas para entes cooperativos que sean pequeños. Ya vamos a ver qué son los entes pequeños, a ver a quién los alcanza. Para alinearnos el texto de la RT24, de la FACSE, con las nuevas normas emitidas y en particular con la 37, es que se aprueba esta resolución técnica número 51. O sea que al emitir la 24 no estaba en vigencia la 37. Por eso es que tiene aspectos particulares de exposición contable y sobre todo hace hincapié en procedimientos de auditoría para entes cooperativos. Los balances de cooperativa no solo están sujetos a las disposiciones de la RT51, sino que tienen que estar confeccionados de acuerdo a la RT8, en lo que se refiere a exposición contable y a la RT9, en lo que se refiere a normas particulares de exposición contable para entes comerciales, industriales y de servicios. Respecto a la aplicación del ajuste por inflación, el INAES, mediante la resolución 419 del 19, aprobó el ajuste por inflación, estableciéndose que sería de aplicación la RT6 y también la resolución 539 de la Junta de Gobierno de la Federación y las disposiciones del ajuste en el caso de las entidades cooperativas recién resultó obligatorios a partir de los ejercicios cerrados el 31 de marzo del 2019, a diferencia de los demás que la obligatoriedad era a partir de los cerrados el 31 de diciembre del 18. Bueno, antes de desarrollar los estados contables, la Susana les va a comentar algunos conceptos. Bueno, buenas tardes. La RT51, al igual que la RT24, tiene definiciones y conceptos referidos a las entidades cooperativas. Yo creo que más o menos todos los manejamos, los auditores de cooperativas, pero como la RT51 lo recuerda, los vamos a recordar. ¿Qué es un ente cooperativo? Entonces, el ente cooperativo es una entidad fundada con el esfuerzo propio, la ayuda mutua, con el objeto de desarrollar sus actividades y sus prestaciones, dentro de los marcos que establece el INAES. ¿Qué es la gestión cooperativa? La gestión cooperativa es la actividad ordinaria desarrollada por el ente cooperativo para la organización y prestación de los servicios en cumplimiento del objeto social. Esta palabra gestión cooperativa, la tenemos que entender, esta frase, este concepto, viene claro porque cuando hablamos de resultados, del estado de resultados, ahí lo vamos a usar mucho. Los aspectos particulares de las cooperativas, tienen más capital variable, tienen duración ilimitada, cuentan con un mínimo de 10 socios, salvo que haya excepciones que establezca la autoridad de contralor. Ah, no se ve la filmina, disculpen. No, 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 no hay filmina de esto. Esto es un recortorio, ¿sí? Porque en la filmina hicimos lo que se refiere a estados contables y sus anexos. Cuentan con un mínimo de 10 socios y sus anexos, reconocen un interés a las cuotas sociales, que incluyen los excedentes en proporción al uso de los servicios. O al capital apartado, en las cooperativas de crédito. Estas son los asociados y a no asociados en la red que dice el estatuto. Limitan la responsabilidad a las cuotas sociales criptas. Establecen la irrepartibilidad de las reservas especiales, las reservas, perdón, sociales. Su capital está constituido por cuotas sociales indivisibles y de igual valor. Algo que pusimos entre las preguntas frecuentes, el capital debe integrarse como mínimo en un 5% en el momento de la suscripción y tiene un plazo de hasta 5 años desde la suscripción para integrar el total. Las cooperativas están autorizadas para emitir títulos cooperativos de capitalización, que son títulos que emiten con sus propios asociados. Ya lo vamos a hablar cuando estemos en los estados. Las cooperativas tienen que contar con una auditoría externa desde su inscripción como cooperativa hasta su liquidación. Y con una fiscalización que está dada por síndicos que son elegidos por la asamblea de asociados. Hay términos como ventas, costo de ventas y créditos por ventas, que se incluyen las operaciones y los saldos generados por operaciones provenientes de la gestión cooperativa. Recordemos que gestión vamos a decir muchas veces. ¿Qué pasa en las cooperativas de trabajo con la contraprestación que se paga a los asociados por el servicio prestado? Esa contraprestación es un costo del servicio prestado. A veces se confunde y se pone esa contraprestación como un retorno o como un anticipo del retorno a los asociados. Respecto a las normas contables, la que no se aplica aquí es la referida de impuesto a las ganancias. Porque en el estado de resultados no determinamos impuesto a las ganancias, porque las cooperativas están exentos. Tampoco hay que hacerle retenciones de impuesto a las ganancias. En notar los resultados contables y a los efectos del ejercicio de fiscalización pública, tenemos que informar en qué situación está la cooperativa con respecto a un impuesto que es propio de las cooperativas, que es el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa. Tenemos que decir si está inscrita, si pagó los anticipos, si tiene deudas. Otro aspecto de cooperativas que también cuesta a veces entender es los subsidios no reintegrables. Cuando las cooperativas reciben un subsidio no reintegrable para la adquisición de un activo fijo, ese ingreso es un resultado diferido. Y se va a diferir en tantos años como tenga el activo fijo. Es decir, si nosotros recibimos un subsidio para la adquisición de un bien de uso que tiene cinco años de vida útil, ese resultado se va a absorber en cinco ejercicios. Las operaciones con no asociados tienen que estar perfectamente separadas de las operaciones con asociados. Y estas eran las definiciones y los aspectos más salientes de cooperativas. Y ahora sí, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a ir a los estados. Yo tengo una pregunta ya que estamos. El tema, como decís, del subsidio para la adquisición de bienes de capital, ¿eso tiene alguna normativa específica o porque pueden recibir a través de, está habilitado por el INAES la recepción de subsidio? ¿Cómo viene a llamar? Yo tengo una cooperativa, por ejemplo, que recibió un subsidio para la compra de bienes de uso para una parte, una sección de la cooperativa. Y recibió, hubo que mandar las facturas de lo que se iba a comprar y se recibió el subsidio por el total. Y luego hubo que distribuir los ejercicios de vida útil de esos bienes. Yo no lo sabía, ¿eh? Volviendo los conceptos, con la RT51, ya estaba en la 24, pero me lo refrescó la 51. Perfecto. Si no, yo tampoco, por eso me llamó la atención y me parece importante, sí. Sí. Perfecto, gracias. No hay ninguna otra pregunta en el chat, así que si quieren avanzar. Bueno, vamos a empezar. ¿Se ven las filminas? Sí, se ve. Está. ¿Y a nosotros se nos ve? Sí, se las ve. Ve bien. Bueno, vamos a los estados contables básicos. El estado de situación patrimonial. Vamos a empezar con el de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial no tiene tantas observaciones, diferencias, o la, digamos, la 51, no hizo ningún cambio, excepto 1. Ya lo vamos a ver. Lo dividimos, como en todas las empresas, en activo, pasivo y patrimonio neto, según la RT8. El activo, a su vez, en corriente y no corriente, lo mismo que el pasivo, y el patrimonio neto, por diferencia, en este caso se dice diferencia, pero bueno, las posiciones del lado del pasivo. Según la RT9, los rubros del activo, como en todas las empresas, como dijimos, caja, inversiones, créditos, bienes de cambio, bienes de uso, ¿sí? Activos intangibles, otros activos, llave de negocio. En el pasivo, deudas comerciales, préstamos, remuneraciones y cargas sociales, cargas fiscales, anticipos, otras deudas. Dijimos que la RT51 estableció para el Estado de situación patrimonial en forma taxativa que los fondos creados con los excedentes de las operaciones con asociados se expongan en el pasivo, ¿sí? Hasta que se decida qué se va a hacer con esos fondos. Ya lo vamos a ver en el modelo de situación patrimonial. El fondo de acción asistencial, fondo de educación y capacitación cooperativa, lo ponemos en el pasivo porque son fondos que los constituimos con un destino futuro, ¿sí? Lo mismo que los títulos cooperativos de capitalización. Si los títulos están emitidos con la decisión de recuperarlos a través de una nueva emisión de títulos, no van a ir al pasivo, sino que van a ir al estado de evolución del patrimonio neto porque su recupero no va a significar un egreso de fondos. En cambio, si no está previsto cómo los voy a recuperar, los tengo que colocar en el pasivo porque un recupero de títulos va a significar un rescate, digamos, de esos títulos va a significar un desembolso. Entonces, se los coloca en el pasivo. Esa es la diferencia entre un estado de situación patrimonial de, digamos, en la empresa de un ente comercial común y de las cooperativas. Los fondos y los ticocas. Bueno, tenemos que, a diferencia también de otras empresas, tenemos que informar en cuanto a créditos y a deudas, los que se refieren a operaciones con asociados y operaciones con no asociados o restantes operaciones. Son créditos por venta de bienes o servicios, las deudas comerciales también hay que discriminarlas, ¿sí? Y los intereses acumulativos impagos por capitales complementarios también tenemos que exponer la composición del saldo. Esto es como una información complementaria. Bueno, acá está el modelo de cómo tenemos que exponer esa información complementaria en los balances que hacemos comparativos, ejercicio actual, ejercicio anterior. Tenemos los créditos por servicios, por gestión cooperativa con asociados, y por gestión cooperativa con no asociados. Y luego tenemos por operaciones ajenas a la gestión cooperativa. Porque si bien las operaciones pueden ser por no asociados, no son ajenas a la gestión cooperativa. ¿Sí? Respecto de las deudas, es lo mismo, acá hay un errorcito, dice créditos por venta, pero son, está referido a las deudas comerciales. Por gestión cooperativa con asociados, con no asociados y ajenas. Hoy hablamos de los fondos que los tenemos que exponer en el pasivo. La ley 2337, en su artículo 42, establece la obligatoriedad de crear fondos. ¿Cuáles son esos fondos? De acción asistencial y laboral o para estímulo del personal. Y el fondo de educación y capacitación cooperativa. Estos fondos se crean con los excedentes no repartibles, digamos. ¿Sí? O sea, por operaciones con no asociados. O ajenas a la gestión cooperativa. O sea, que los resultados por la gestión cooperativa, con asociados y no asociados, vamos a ver que son repartibles. ¿Sí? La información complementaria referida a los fondos, también tenemos que hacer un detalle de su evolución. O sea, el saldo que tenían al inicio, los incrementos, las aplicaciones, si la cooperativa realiza cursos o utiliza esos fondos para hacer alguna actividad que esté destinada, por ejemplo, a una capacitación del personal, puede ser, por ejemplo, tenemos que poner la aplicación en ese detalle. Y el saldo al cierre del ejercicio. Y los gastos que nosotros vamos a, en los que vamos a incurrir para utilizar esos fondos, tienen que ir al estado de resultado. Para ver cómo tenemos que ubicar o exponer los excedentes de las cooperativas, acá tenemos un ejemplito. Tenemos resultados por la gestión cooperativa con asociados, tenemos resultados de la gestión cooperativa con no asociados, y tenemos resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa. Nuestro excedente total es de 300, que está dividido entre estos tres resultados. ¿Cuál es el destino del excedente del ejercicio? El resultado del ejercicio es 300. De esos 300 vimos que, volvemos para acá, que 50, o sea, 20 más 30, que son resultados por la gestión cooperativa con no asociados y los ajenos, van a una reserva especial. Entonces tenemos que constituir la reserva especial del artículo 42, 20 pesos por el resultado con operaciones con no asociados, y 30 por operaciones ajenas a la gestión. De esos 300 que teníamos de resultado, o deducido a lo que ya aplicamos a la reserva especial, tenemos excedentes repartibles 250 pesos. Esos 250 pesos van a ir a constituir un 5% la reserva legal, un 5% el fondo de asistencia personal y laboral, y un 5% el fondo de educación y capacitación cooperativa. Una vez constituidos esos fondos, nos queda el resultado que podemos decidir en la asamblea retornar las cuotas sociales a los asociados. Otros asociados. Los asociados, aparte de su cuota social, de su aporte al inicio de la cooperativa. Me gustaría que vayas un ratito para atrás como para resaltar unas cositas. Sí, puede ser. ¿En esta? En esta, sí. Acá lo que hay que resaltar, sobre todo el tema cuando estamos hablando de los excedentes repartibles, que sería el resultado del ejercicio con asociados, ¿no es cierto? Eso queda bien claro. Este excedente repartible serían los resultados de la gestión cooperativa con asociados. Eso es lo único que se puede repartir. Y de allí es lo que establece la ley que se tiene que reservar. Es decir, el 5% va a patrimonio neto porque el reserva. Y estos dos van a pasivo. Claro. ¿Cuál es el objetivo de eso? Es decir, el ente o la ley de cooperativas lo que quiere es que se difunda la actividad y la acción cooperativa. Entonces, establece estos fondos, por eso lo pone como pasivo. ¿Cuál es el objetivo? Que la cooperativa haga acción cooperativa en las escuelas, antes, yo cuando era chica, iban gente de las cooperativas y nos decían cuál era la cooperativa, cuál era el objetivo, nos daban folletos, nos daban charlas, y imprimir folletos, trasladarse a las escuelas y a otros tipos de entes educativos implica que la cooperativa tiene que contar con fondos para hacer esa acción cooperativa. Entonces, estas reservas, estos fondos que están en el pasivo, vienen a obligarlos al ente a que la cooperativa haga estas inversiones en conocimiento de la sociedad de qué es la cooperativa. Y para eso tiene que tener la plata. Es decir, si tuvo un resultado, un excedente con los asociados, la contrapartida de esa ganancia va a estar en la caja. Entonces, acá lo que le está diciendo es usen parte de esa plata para difundir lo que es el espíritu cooperativo. Vayan a las escuelas primarias, vayan a la secundaria, vayan a donde sea y realicen cursos, realicen charlas para que el espíritu cooperativo se difunda y vaya germinando. Ese es un poco el incentivo o la finalidad de este fondo. Y por el otro lado, también pide que se capacite al propio personal de la cooperativa. Es decir, se crea un fondo para que los propios empleados de la cooperativa, yo no sé si los asociados, pero más es laborales para los empleados, sean capacitados por la propia cooperativa. O por lo menos que se los banquen cursos, que sea algún curso que quieran capacitar a su propio personal para que el personal dentro de la cooperativa crezca como persona en su conjunto. Es decir, ese es un poco el espíritu. Y por eso la ley ya lo establece. Es decir, acá hay algo que es fantástico, que está en la ley, que lamentablemente por allí se diluye en estas entidades, en la parte de la gestión. Es decir, en el directorio está faltando volver a incentivar que el espíritu cooperativo, que la herramienta de la cooperativa es excelente. Porque tiene una finalidad de gestionar y de generar una actividad para beneficio de sus propias personas y sobre todo con la conciencia de lo que es compartir el esfuerzo. Es decir, acá la idea es sumar, sumar y distribuir. Creo que como palabra para la equidad y la justicia, el ente cooperativo es un referente sin igual. Y yo creo que la ley tuvo un buen espíritu, pero como que le está faltando a las entidades cooperativas retomar y reflotar sobre todo la enseñanza en los distintos niveles de lo que es el cooperativismo, me parece, ¿no? Está previsto. Y queda en una formalidad, lamentablemente, uno hace la contabilidad y pone eso. Y la contabilidad no es lo que hace falta. Acá lo que hace falta es que la gestión cooperativa se ponga al hombro y que realmente haga estas actividades de promoción y de difusión de lo que es el espíritu cooperativo. No sé. Sí, lo que sucede, Verena, es que, por lo que yo veo, ¿no?, en nuestra zona, la mayoría de las cooperativas no tiene resultado positivo. ¿Entendés? Y bueno, entonces, no llega hasta ese fondo. Yo he visto, sí, por eso yo también digo que es necesario el anexo ese, esa información complementaria, no solamente ponerlo en el pasivo, sino esa información complementaria, porque ahí se detalla bien en qué invirtió la cooperativa esos fondos, ¿no es cierto? Es más, si no le alcanzó, esa otra parte va a pérdida, el gasto que no le alcanzó, ¿no es cierto? Pero yo veo últimamente que no hay muchas cooperativas con resultados positivos y por ahí es que no se ve tanto lo de los fondos. Pero está bien lo que vamos a decir, exactamente así. Claro, que no quede en algo contable nomás. Acá me parece que falta en la cabeza de los entes cooperativos, en la dirección, volver a reflotar el espíritu y de salir a vender su producto, porque es excelente. La verdad que si uno tiene las cooperativas, imagínense, tiene un retorno a los asociados, tiene la actividad, una repartija justa de todo y no está pagando tampoco ganancias. Entonces, es una figura para considerarla, pero siempre digo, las herramientas hay que saber usarlas. Sí, acá en Salpeña lamentablemente ya no nos quedan cooperativas, nos queda una funcionando, creo. Y bueno, y en el Chaco tampoco es muy... Las cooperativas de trabajo, las cooperativas, hablando de las agropecuarias, algodoneras y cerealeras, son muy pocas las que están funcionando. La actividad que hacían antes las cooperativas están en manos de privados, casi todos. Lo que es algodón, es como que, excepto la de Castelli, creo que con la UEMES, ya acá cooperativas que se dedique a algodón no hay. Lamentablemente. En otras provincias es exitosísima la gestión cooperativa, pero acá en el Chaco no... Bueno, a modelo de ejemplo, yo por ejemplo tengo, llevo la auditoría de una cooperativa que su principal actividad era el esmote de algodón. Pero tenía otras secciones. En este momento, ya hace más de cinco años, el desmote de algodón se terminó. Entonces queda con las otras secciones. Pero queda, tiene una vida... Ejercicios tiene 96 años y sigue viviendo. Pero el tema es que cuesta mucho obtener ganancias. Lo que pasa es que como en la gestión cooperativa el objetivo principal no es la obtención de ganancias. Sus dirigentes tampoco están... O sea, ellos entienden que ganancias es como lo van a convertir en una empresa comercial. Y muchas veces sus... Tienen inconvenientes por ese tema. Por eso no les quedan excedentes. Bueno, ¿seguimos? Sí, sí, por favor. Bueno. Acá tenemos el detalle de los TICOCA, que son, en realidad, son aportes de los asociados, que puede ser por disposición del estatuto o si no constan en el estatuto, en asamblea se decide. Son aportes complementarios, complementarios a lo que aporta el asociado en forma ordinaria, si reúnen las condiciones necesarias para que formen parte de su patrimonio neto. ¿Qué características tienen que tener? Bien, únicamente los pueden aportar, o sea, pueden tener títulos los asociados. Pueden ser en moneda de curso legal o extranjera. Hasta esa... Digamos, ese beneficio tienen. Se les reconoce un interés que se lo abona si hay excedentes repartibles. Si no, se pasa al ejercicio siguiente la deuda que se tenga con intereses por TICOCA. Los reembolsos no necesariamente tienen que ser en forma total. Se pueden hacer rescates parciales. Se pueden realizar nuevas emisiones una vez suscripta íntegramente la emisión anterior. Y se los clasifica como patrimonio neto, como dijimos hoy, si las condiciones de emisión dicen que se los va a rescatar con nuevas emisiones. Si no se especifica la forma en que se los va a rescatar, tienen que estar en el pasivo. Seguimos entonces con el estado de resultados si no hay alguna pregunta. Bueno, el segundo estado contable básico es el estado de resultados. Y este estado también tiene una particularidad respecto a los estados contables comunes que no son de cooperativas. ¿No es cierto? ¿Cuál es la particularidad? Que sus resultados al final se clasifican en tres tipos. Tienen una clasificación que las al pie de la siguiente manera. Resultados por la gestión cooperativa con asociados, resultados por la gestión cooperativa con no asociados, y resultados ajenos a la gestión cooperativa. Seguimos, claro. Entonces, el estado de resultados se conforma, se realiza de acuerdo a la siguiente norma. Normas contables. La resolución técnica número 8, capítulo 3, y la resolución técnica número 9, capítulo 3, esto es la parte básica. ¿No es cierto? La parte de la sección, la parte del pie de los resultados, esto surge en un momento, en un primer momento de la RT 24 y luego de la RT, ahora 51. Entonces, para que quede clarito, clarito, cómo se clasifica el resultado del ejercicio, volvemos. Resultados por la gestión cooperativa y recuerdan ustedes que hoy dijimos que vamos a hablar mucho de gestión cooperativa. ¿Qué era? Es la actividad ordinaria desarrollada por el ente cooperativo para la organización y prestación de los servicios en el cumplimiento de su objeto social. O sea, la gestión cooperativa es la que se, cuando está realizando para cumplir con el objeto social. esa gestión puede ser con asociados o con asociados o con no asociados. ¿Sí? Y el resto de los resultados son resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa. Vamos a ver ahora un modelo de estado de resultados que en la primera parte es como el resto de los estados, ¿no es cierto? se compara con el anterior, actual anterior, toda la primera parte es la clasificación del estado de resultados, o sea, por los ingresos, perdón, las ventas de bienes y costos de los servicios, el resultado bruto, luego va a tener los resultados para evaluación de bienes de cambio, los gastos de comercialización, los gastos de administración, los otros, es decir, esa primera parte es como cualquier otro estado de resultados, ¿no? Tenemos resultados por operaciones en discontinuación, resultados por participación de terceros en sociedades controladas, resultados por operaciones extraordinarias, hasta que llegamos al resultado excedente o pérdida del ejercicio. Una vez que se determina ese resultado excedente o pérdida del ejercicio, es que se clasifica de la manera que dijimos en el favor anterior, resultados por gestión cooperativa con asociados, con no asociados y resultados ajenos a la gestión. Muy bien, vamos a ver la primera parte, resultados por la gestión cooperativa con asociados. Es el resultado proveniente de la organización y prestación de servicios a los asociados relacionados con la gestión cooperativa. ¿Cuál era la gestión cooperativa? La que se realiza para cumplir el objeto social. Todo otro ingreso obtenido por o como consecuencia de bienes afectados a las actividades inherentes a la gestión cooperativa, en la medida que sea razonablemente cuantificable y asignable en forma directa a los asociados en proporción a los gastos relacionados que hubieran apropiado las actividades con los asociados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si en el cumplimiento del objeto social la cooperativa tiene una camioneta que ha sufrido un siniestro, ese primer gasto, ese siniestro estaba relacionado con el objeto social y luego tiene el cobro del seguro por ese siniestro, ese recupero es un resultado por la gestión cooperativa. También pueden ser exportaciones, indemnizaciones de no hacer. Los ingresos provenientes por inversiones transitorias, solo en la medida que puedan vincularse en forma directa con las operaciones con asociados. Yo aquí pensé siempre cuando tengo que hacer el estado de resultados, cuando una cooperativa tiene una sección o varias secciones, si dentro de un mes tiene que cumplir con alguna determinada obligación dentro del objeto social y tiene en este momento el dinero, pero lo tiene que pagar dentro de un mes, puede hacer un plazo fijo y eso le va a dar un interés. Eso está relacionado con el objeto social, es el plazo fijo. Entonces está dentro de esta gestión cooperativa con asociados. También los resultados provenientes en inversiones permanentes en otros entes originados en procesos de integración vertical que contribuyen en forma directa a la consecución del objeto social. A veces las cooperativas están asociadas a un ente cooperativo mayor, ¿no es cierto?, de segundo grado o de tercer grado y allí invierten haciendo un aporte de capital y tienen, pero es todo esto para el cumplimiento de su objeto social y entonces ese interés que le da ese aporte al capital de esa cooperativa de segundo grado está dentro de estos resultados por la gestión cooperativa con asociados. ¿Esto se entiende? Seguimos. Con no asociados va a ser, los conceptos son prácticamente lo mismo, nada más que yo estoy haciendo cumpliendo todo el objeto social pero lo estoy haciendo con no asociados. Doy el caso de una cooperativa de agua potable por ejemplo de una cooperativa de electrificación rural que tiene sus asociados a los cuales les presta el servicio y los usuarios que serían los no asociados a los cuales también les presta el servicio. Entonces, yo tengo que separar separar cuáles son los resultados que provienen de las operaciones con los asociados y de las operaciones que vienen con no asociados. También acá dice todo otro ingreso obtenido por o como consecuencia de bienes afectados a la actividad inherente a la gestión cooperativa en la medida que sean razonablemente cuantificables y asignables en forma directa a los no asociados en la proporción anteriormente que anteriormente su gasto relacionado hubiera apropiado a las actividades. Aquí también yo tengo que ver primero el gasto si fue provino de la gestión cooperativa con no asociados entonces el recupero o lo que yo obtenga por ese gasto después va a estar relacionado como un resultado por la gestión cooperativa con no asociados. Y luego ese ingreso por inversiones transitorias solo en la medida que puedan vincularse en forma directa con operaciones con no asociadas. Así habría que ver qué ingreso podría ser qué operación transitoria qué inversión transitoria uno podría hacer de esas operaciones con no asociadas. Y la tercera clasificación que es por operaciones ajenas a la gestión cooperativa esto ya es más fácil porque por ejemplo acá están los conceptos ¿no es cierto? Pero si yo vendo un bien de uso no es el objeto de la cooperativa vender el bien de uso entonces eso es un resultado por operaciones ajenas a la gestión. Si yo recibo una donación o un subsidio por más que el subsidio después lo aplique al objeto social ese subsidio no provino de mi objeto social entonces es ajeno a la gestión derecho a transferencia todo otro ingreso obtenido por o como consecuencia de bienes afectados actividades inherentes a la gestión cooperativa en la medida que el gasto relacionado no pueda vincularse de manera directa con operaciones por la gestión cooperativa con asociados y con no asociados. Aquí también hablamos de recupero de siniestro pero de algo que no tiene nada que ver con el objeto social siempre que nosotros hablamos gestión cooperativa tiene que estar relacionado con el objeto social todos los ingresos que yo obtenga por la gestión cooperativa con asociados van a ir en la primera en el primer rango todos los resultados que obtenga por la gestión cooperativa con no asociados van a ir en el segundo rango y los ingresos que yo obtenga o resultados que obtenga por operaciones ajenas a la gestión o sea yo recibí un subsidio recibí una donación hice inversiones transitorias todo eso va a ir en este tercer renglón que es resultado por operaciones ajenas a la gestión cooperativa Susana ahí yo quiero preguntarles a ustedes porque esto implica que el ente tiene que tener un sistema de gestión para poder identificar y asignar estas operaciones y como ustedes solicitan porque la verdad que yo siempre digo prefiero cualquier llevarla a cualquier entidad la contabilidad menos a una cooperativa porque tener todo este abanico de la información porque es clave a la hora de si es resultado o no si es repartible o no si va a reservar o no y es toda una responsabilidad y como se documentan lo que pasa es que cuando se planifica el sistema de contabilidad cuando se planifica el plan de cuentas entonces ahí ya se ya se determina con cuentas cuáles son las que son propias de la cooperativa cuáles son las que son con asociados cuáles son las que son con asociados yo te digo en el caso de esta cooperativa que yo comento tenía cuatro secciones se quedó con tres entonces una es de electrificación rural otra es de autoservicio o supermercado y otra es pompa fúnebre así está era desmote también de algodón que no está ahí está está participando también Mirta Bustamante creo que eso también está con una cooperativa en Silvina así de estas características entonces todo el plan todas las cuentas y todas las actividades ellas tienen que estar hechas en el sistema de manera tal que a mí al final al concluir me permitan la separación claro acá es clave entonces fue el control porque puede estar el sistema pero tiene que ver personal capacitado que no le erre la imputación porque si no uno también depende mucho de yo te digo que yo al hacer la auditoría yo voy dos veces por semana a la cooperativa para ver para controlar para que no se escape porque es mucho es mucho de controlar y es después cuando llega el fin de ejercicio es también mucho lo que hay que saber qué es lo que va para acá y qué es lo que va para acá como decimos claro porque una responsabilidad como uno está exponiendo más allá de que la información es de lente usted como asesores son los que le van a proponer la estructura y el estado de resultados sobre todo porque de ahí partiría todo dispara todo ahora vamos a ver que no solamente eso pide la resolución técnica 24 ahora la 51 pide otra información complementaria de no solamente esa separación sino lo que estaba hablando cuando la cooperativa tiene secciones también pide que las cooperativas que desarrollan más de un servicio deben discriminar los resultados por secciones y entonces ¿qué es una sección? es una actividad establecida en el objeto social de la cooperativa en la medida que pueda determinarse en forma clara y precisa su separación de otras actividades entonces yo además voy a tener que informar los resultados por sección cuánto ganó la sección de electrificación cuánto ganó la agua potable cuánto ganó la poca fúnebre la comunidad es de negocios independientes exactamente o segmentos de negocio sería para la contabilidad normal que como información por segmentos que también se conoce exacto por eso vuelvo a insistir que sobre todo los jóvenes que van a estar a cargo de lo que es cooperativas tienen que tener muy en claro todas estas cuestiones y estas particularidades porque a la hora de la exposición la responsabilidad es muy grande porque esto depende de dónde van a ir los resultados sea reservo o distribuible entonces hay mucha responsabilidad y para ello tienen que saber también orientar a las empresas o a las cooperativas de cómo implementar su sistema administrativo contable no es solamente juntar en una caja de zapatos y que nos den ¿no? no no te digo cada sección es una empresa como dijiste vos ¿no es cierto? y el que está el empleado administrativo que está imputando las cuentas tiene que contar con un plan de cuentas que le permita a cada a cada cuenta asignarla a la sección correspondiente tanto ingresos como egresos ¿no? claro serías en los sistemas estaría previsto tipo centros de costos que podría ser lo más asimilable a la asimilación de sección para que se puedan guiar es decir ¿cómo creo una sección en un plan en un plan de cuentas? centros de costos en lo que es resultado y grupos o auxiliares en lo que es en lo que es en la parte patrimonial patrimonial en la parte patrimonial se clasifican los créditos socios no socios terceros lo que es anteriormente tanto el resultado como el patrimonio tenés que hacer toda la clasificación bueno además además de por sección el estado de resultado con la gestión cooperativa por sección también deben clasificar sus gastos por su naturaleza tienen que ser por ejemplo compras producción comercialización administración otros resultados financieros y por tenencia y a su vez tienen que hacer una asignación por sección en directos e indirectos o sea estos gastos que están a la de izquierda cuáles son directos cuáles son indirectos supongamos si fuera compra de materiales producción tengo fácil para determinar cuáles son los directos para cada sección ¿no? lo que a lo mejor yo no puedo saber los de comercialización también tengo fácil de determinar cuáles serían los directos pero no sé los de administración o gastos generales u otros gastos ahí yo generalmente se hace un prorrateo entonces cuál es la sección que más actividad tuvo fíjense los de administración no sé cuál es la que mayor movimiento tiene y entonces ahí yo separo en los indirectos prorrateo y separo a cuál le corresponde más gastos indirectos y a cuál menos ¿se entiende eso? bueno no sé si puedo seguir bueno también como información complementaria tengo una pregunta tengo una pregunta yo la escribí a la pregunta es justamente de este tema tiene que ver con cuando se pagan los excedentes a cuenta de utilidades ¿sí? ¿cómo lo vamos registrando? ¿como cuentas particulares de los socios? no sí vos tenés las cuentas particulares de los socios que serían las cuentas corrientes de ellos no son cuentas particulares se llaman socios cuentas corrientes ahí vos vas registrando la distribución que le fuiste haciendo de ese capital repartible de ese resultado repartible retorno en este caso ¿no? no veo quién está preguntando Delia Duc era sí perdón Delia Duc no me identifique y una pregunta más entonces lo que nosotros tendríamos que hacer lo que nosotros tendríamos que hacer es tener un plan porque para mí es nuevo yo no hago cooperativas pero estoy por hacer una de trabajo y me puse a estudiar y me doy cuenta que tengo totalmente otro plan de cuenta y tengo que analizar los resultados por dos caminos como estabas explicando entonces de los programas que existen ¿cuál nos recomendarías? o sea porque acá tendríamos que trabajar un poquito después cómo armamos nuestro plan de cuenta y toda la distribución y aparte de eso INAES acaba de sacar como una sección donde se registra estos pagos no sé si lo vieron sí 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 yo no sabría de recomendarte porque en realidad nosotros los programas que tenemos nosotros los fuimos elaborando con el encargado de sistema uno va elaborando en función de la cooperativa y de lo que tiene ¿entendés? yo te estoy diciendo que en esa cooperativa estoy hace como 20 años y yo elaboré el plan con el encargado de sistema yo creo que la tuya más o menos habrá pasado sí sí las cooperativas no tienen tanta actividad como las cooperativas estas que te estoy diciendo por secciones no sé creería yo por todas las cooperativas de trabajo que vi no vi con secciones claro yo lo que veo es que es más bien de trabajo las que nosotros nos están pidiendo la gente y hay ahora por ejemplo esas de cultura que se crean con dos o tres personas para los artistas eso va a ser una normal ¿sabés qué Delia? por más que no no tienen tanto movimiento y demás que es fácil elaborar el plan y demás el tema es que en la dispensa que sacó la RT-151 la exime solamente de dos cositas no la exime de todos los informes complementarios de esto o sea por más que es chiquito el movimiento y que es fácil hacerlo y que es una sola sección la información complementaria igual la tiene que hacer Sí, sí yo entiendo ahora a lo que voy es si no manejas cooperativas tenés que empezar en un mundo nuevo las cooperativas estas que mencionás agrícolas más grandes bueno sí pero las chiquititas estas que se crearon por ejemplo las de cultura dos o tres personas artistas pueden hacer una cooperativa y se están creando y después hay que llevar una cantidad de actividad y no sé si la van a poder llevar ellos es como bastante complejo como lo están planteando o sea pero nos va a tocar a nosotros eso es lo que le digo por eso le estoy diciendo que es mucha responsabilidad llevar la contabilidad de una cooperativa y para eso hay que educar a los administradores a la comisión directiva de la complejidad administrativa que implica un buen manejo o un buen sistema de información de la cooperativa porque la clave está en el momento cero si cargaste de mal después tenés que ver uno por uno todo ¿sí? es muy complejo y ahí también hay que ver honorarios y costos es decir el costo de tiempo que implica llevar adelante una cooperativa que después cuánto le podés cobrar todo eso hay que tener en cuenta de trabajo es la cooperativa de trabajo es fácil de día y si lo que pasa lo que yo interpreto es el honorario que uno tendría que cobrar para hacer eso si la cooperativa de trabajo va a poder hacer frente público ¿no es cierto? igualmente te digo hay una resolución que después la vamos a mencionar que no es nueva es una resolución vieja que habla de estados contables simplificados para las cooperativas de trabajo entonces ahí ya nosotros ahora después le vamos a hablar ¿por qué? nosotros enfocamos esto como la resolución técnica 51 que era lo primero que hablamos con verena al curgar cosas ahí encontramos resoluciones nuevas resoluciones viejas referidas a la cooperativa de trabajo y entonces luego al final como normativas pusimos para que ustedes vean las que se refieren por ejemplo a cooperativas de trabajo tenemos una que es la 4518 que es el 2011 y ahí están los estados los modelos de estados contables para las cooperativas de trabajo simplificados o sea no tan grande la exposición ¿sí? yo eso va a quedar para otra a lo mejor para otro conversatorio ¿no es cierto? Sí, me parece me parece que vamos a necesitar gracias pero lo que te tiene que quedar claro Oderia que las cuentas individuales de los asociados tenés que llevarlas sí individuales eso no sea duda es que en uno de los libros obligatorios de las cooperativas es el registro de asociados que te lo pide la dirección de cooperativas y ahí figura el aporte de capital que hizo si se decidió en la asamblea que hubo resultado quedó un remanente para retorno si se hizo el retorno o no se hizo el retorno si queda una parte sin adeudándose es decir todo eso si se murió si se fue y hubo que devolverle el aporte todo eso figura en el registro asociado o sea eso no te dice que no por más que sea cooperativa de trabajo para terminar el estado de resultados otra información complementaria que también es complicada yo de acuerdo a los resultados tengo que tomar los activos y los pasivos y tengo que separarlos y decir activos y pasivos que se generaron resultados que se asignan a secciones entonces en el caso de que tenga una cooperativa que como decía como ejemplo electrificación rural autoservicio y con más funebre yo es fácil porque digo bueno las redes rurales son activos que pertenecen a electrificación rural las camionetas que van a prestar el servicio o arreglar son bienes que pertenecen lo que debo por la compra de la energía es un pasivo que pertenece a electrificación rural hay activos y pasivos que yo los puedo asignar directamente a las secciones y hay otros hay resto de activos o de pasivos que yo no los puedo asignar y entonces se asignan por prorrateo se acuerdan como los gastos esta también es una información complementaria que se pide a las cooperativas ahí Lucas están levantando la mano así que abrí nomás tu micrófono Lucas y consultad no sé qué querían hola bueno estaba escribiendo pero no quería hablar un poquito sobre la sobre la ¿cómo se llama? sobre la a ver si me quedó claro cómo funciona el tema este de lo que se puede distribuir y lo que no se puede distribuir yo tengo el caso de una cooperativa cliente nuevo por ahí no tengo bien en claro el objeto pero se desarrolla software la pregunta que me hago es los socios de la cooperativa pueden recibir por la retribución por las horas trabajadas en el software que desarrolla pero ahora supongamos que ese software lo venden a una empresa un tercero el resultado de esa venta es lo que no se puede distribuir ¿así sería? es el revés es el revés porque el resultado de esa venta es de algo ajeno a la gestión ¿sí? bueno entonces vamos por partes yo decía tengo un resultado uno que es por la operación con asociado con no asociado y ajeno de estos dos últimos yo tengo que tomar una reserva especial y no puedo distribuir ahí está tú tenés razón en lo que vos decías estos dos últimos que serían por no asociado y ajeno a la gestión el que vendieron el software ¿para qué lo vendieron al software? porque lo contratan para el desarrollo del software ahí la clave está Luca en el costo porque vos lo retribuís claro retribuyo las horas trabajadas eso sí puedo hacer pero ahora si ese costo la retribución que vamos a trabajar es costo claro eso sí ahora el resultado de la venta supongamos que generó una utilidad mayor y quedó un remanente ese resultado no se puede distribuir no por eso ahí ajustás tu costo ¿sabés lo que dice la cooperativa en realidad? establece un precio de referencia no es un precio de venta lo que te dice por eso te habla de excedente si vos ves dice venta menos costo habla de excedente no habla de utilidad porque lo que se está haciendo se fija un precio estimado al momento de la de de la concepción en este caso del desarrollo ¿está? por eso se habla de excedente repartible ¿por qué? porque la idea es que llegue al asociado en función del esfuerzo en este caso el que más trabajó más va a obtener ¿está? y lo que se trata de asignar es vos tenés un valor estimado hacia tercero con ese valor vos tenés que retribuir a los asociados y cubrir tus costos fijos exactamente entonces ese es el tema por eso es que ese valor no es no es una venta en sí mismo sino es un precio que absorba la retribución del trabajo propio y que también absorba todos los gastos de la cooperativa entonces por eso vos lo que tenés que buscar es que no haya un excedente cuando es hacia tercero porque eso no puede repartir aumentarle el valor de la retribución a los asociados claro ese sería el manejo que se haría después digamos pero si hubiera por equi motivo un excedente ese resultado no se puede distribuir escuchame Lucas ¿cuál es el objeto de tu cooperativa? es el es el desarrollo del software pero no tengo así fino fino todavía porque no tengo más porque vos tenés que fijarte cuál es el objeto y en función del objeto recién vas a clasificar el resultado y recién vas a poder ver qué es lo que se reserva y qué es lo que se distribuye está bien pero la clave es que si es con con asociados con asociados se distribuye y si es con terceros y quedara un excedente como dice Verena no se podría de recero está bien bueno eso era gracias bueno vamos vamos a pasar al otro estado porque ya no hay vamos al estado de evolución del patrimonio neto antes de seguir con el estado nosotros después vamos a subir aparte de este material la digamos la no es bibliografía sino la base de todo de todas las normativas de cooperativas el informe 31 del área de constabilidad del SESIT establece el modelo de los estados contables para cooperativas ahí están todos los estados con todos los cuadros anexos con toda la información complementaria bien detallada de lo que tiene que tener un estado contable completo de cooperativas el estado de evolución del patrimonio neto es distinto a la a los a los de las empresas comerciales tenemos que desagregarlo en dos grandes grupos aporte de los asociados y resultados acumulados los aportes de los asociados que serían para por empezar el capital cooperativo el capital cooperativo a su vez tiene o sea está está expresado en su valor nominal tenemos ajustes del capital por variación digamos ahora puede ser por inflación y el ajuste del capital no capitalizado o sea este ajuste del capital se sobreentiende que en la asamblea se decidió capitalizarlo entonces lo vamos a poner en la columna de ajuste del capital el no capitalizado va en otra columna esto no lo vamos a capitalizar otra columna estamos hablando de columnas para empezar ¿sí? retornos e intereses cooperativos a capitalizar otros aportes de los asociados y otros ajustes al patrimonio neto no capitalizado todo eso está dentro de aportes de los asociados el otro gran grupo es de resultados acumulados ahí vamos a tener una columna de reserva legal una de reserva especial otra columna otra columna de resultados no asignados otra columna de resultados diferidos que incluya los revalúos técnicos y otros ¿sí? el capital cooperativo el capital cooperativo suscripto o sea es el valor nominal de las cuotas aportadas por cada asociado menos digamos excepto que haya algún asociado que haya renunciado o algún asociado que se lo haya excluido o que haya fallecido esto va a ir al pasivo el resto del capital suscripto va al patrimonio neto eso es el pasivo porque hay que hay que reintegrarle hay que hay que retornarle su aporte ¿sí? el capital cooperativo el aporte y el ajuste nomás eso es lo que va o solo el capital nominal todo hay que devolverle capital y ajuste lo que se capitalizó el ajuste que se capitalizó hay que devolver bien bueno el capital cooperativo las condiciones para la devolución del capital las tiene las establece el estatuto ¿sí? tenemos que en un anexo vamos a tener el saldo al inicio el ejercicio pendiente de reintegro cantidad y monto de solicitudes de reintegro esto es cuando el asociado quiere retirar su capital ¿verdad? cantidad y monto de devoluciones realizadas en el ejercicio saldos al cierre pendientes de reintegro y esta información fíjense tiene que estar referida a los últimos cinco años o sea que nosotros tenemos que exponer un cuadro con cinco años que pasó con todos los el capital porque como nosotros tenemos cinco años para completar el aporte del capital que suscribimos esta información complementaria tiene que abarcar cinco los cinco últimos años ¿sí? y en caso de que tengamos restricciones para devolución también lo tenemos que exponer ajuste del capital o sea nosotros tenemos primero en la primera columna vamos a tener capital social cooperativo la segunda va a ser el ajuste el ajuste inicial del patrimonio neto se incluye en otros ajustes al patrimonio no capitalizable el que viene de otros ejercicios ¿sí? que tiene de resolución no el de ajuste por inflación va a estar en otros ajustes al patrimonio no capitalizado ajuste inicial del capital del ejercicio si lo incluimos en el orden del día de la asamblea que vamos a que vamos a tratar si no lo incluimos está en el queda en la columna de ajuste del capital si lo incluimos puede que se apruebe o puede que no si se aprueba la capitalización va a incorporarse a la columna de capital suscripto al año siguiente ¿verdad? y si no se aprueba se va a incorporar a ajuste del capital no capitalizado ya está está complicadito pero así viene ¿eso ya era así o eso es con la reforma? ya estaba no, no estaba ya estaba porque antes hubo ajuste de capital en el 2003 hasta el 2003 y pico en el 1990 y pico también hasta el 2003 claro seguimos con la columna de ajuste de capital el ajuste del capital está determinado por la diferencia entre el valor actualizado para reflejar en los cambios en el poder adquisitivo de la moneda y el valor nominal del aporte ¿sí? la asamblea puede decidir el ajuste este del capital se lo capitaliza o sea vaya a formar parte del capital parcial o totalmente y ese ese puntito tiene que contar expresamente en el orden del día de la asamblea si no no se puede tratar ¿sí? entonces el ajuste del capital que no está capitalizado la columna no capitalizado es porque en la asamblea se decidió no capitalizar y lo que dejamos en la en la columna de ajuste del capital es lo que es factible de capitalizar pero todavía está pendiente de resolución por la asamblea porque puede ser que yo en esta asamblea no haya incluido el punto de capitalización entonces mi columna de ajuste del capital con los aportes que yo estime que son capitalizables va a quedar como está respecto a tu pregunta Verena esto en realidad a nosotros lo que estamos cooperativas hace mucho nos vino a refrescar porque ya tuvimos un ajuste de capital y yo no sé si todas las cooperativas lo trataron en asamblea o sea que ahora en la segunda justo vino también el el COVID y demás pero ahora va a haber que tratar porque me parece que no y ustedes que como opinión así van a aconsejar que hagan la capitalización cuál es cuál es lo común en estos casos y la mayoría de los socios quiere que se haga la capitalización para que para que el capital refleje realmente lo que su propio capital el de cada socio quiere que se haga y ahí ahí lo que me hace ruido pero esto obviamente que no sé cómo vamos a suponer no sé qué valores nominales se usan ahora actualmente en la suscripción de un capital cooperativo pero si yo tengo el valor de de un peso por cada por cada cuota cooperativa por cada parte eso también se capitaliza el valor nominal ¿no es cierto? se va a dividir todo el ajuste en la cantidad del valor nominal actual es decir el valor nominal va a seguir manteniéndose y ahí lo que es cada uno va a asignar en función a lo que tiene todos tienen una no más nadie tiene más de una ¿no es cierto? equivale a un voto pero depende o sea porque la participación de cada asociado en el capital cooperativo depende de la actividad que vos tuviste en el año o sea porque pues yo puedo tener asociados que por ejemplo en la cooperativa algodón uno me entregó 5.000 toneladas de algodón y el otro no entregó nada entonces es lógico que aquel que colaboró al resultado de la cooperativa le corresponda un porcentaje le corresponda una capitalización mayor al que aquel socio que no hizo nada ¿se entiende? o sea en cada liquidación se le retiene un porcentaje que se llama aporte para capitalización ¿sí? bueno lo mismo en las de servicio tratándose de la cooperativa de trabajo ¿no es cierto? en el que uso el que hizo prestó un mayor servicio posiblemente va a tener una mayor capitalización yo entendía que eso era para la distribución de los resultados pero que cada uno si tiene todos participamos con la misma cantidad de es un voto eso es eso es para no, no, por eso yo desconozco por eso consulto es un voto por asociado ningún asociado puede tener más de un voto a menos que tenga una parte o sea a pesar de que tenga una participación mucho mayor que el otro ¿sí? todos los votos todos los asociados valen lo mismo a los efectos del voto ¿sí? en la asamblea pero no todos tienen el mismo capital bien ahí dice Héctor Manuel Lázarzuc ¿qué es el fondo de actualización contable ley 2337 del 73? esta estableció la actualización del capital pero del mismo eso debe ser de la 19.742 debe ser lo que está hablando porque sí es una actualización fíjate esto va en ajuste al patrimonio neto no se capitaliza se incluyen en el rubro los conceptos provenientes de la represión inicial del patrimonio neto que en virtud de disposiciones del órgano de aplicación no pueden ser capitalizados es una reserva es una actualización del capital que no lo puede no puede ser no puede ser sumado al capital es una actualización no capitalizable pero establecido por ley a ver eso debe estar en relación viste que en la contabilidad estaba la ley 19.742 que era el del revalúo ya y té del año setenta y pico debe ser en cooperativas esto similar que es como un resultado diferido en la contabilidad acá va como no no capitalizable en la parte no capitalizable pero es que no aparece eso mira pero o sea en el a ver les dijimos que en el informe treinta y uno del CECIL están los modelos eso ya no directamente antes aparecía una columna del revalúo de ley 2337 en este momento ya no no está porque fueron salvos fueron remanentes que ya no se podían distribuir a ver no se puede buscar bueno después debe estar abrogado de estar derogado decís vos sí 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 va a quedar como lo vamos a aclarar después en el en las cuestiones ahí en la página en el consejo en la Secretaría Técnica lo vamos a aclarar ahí le vamos a yo tengo un artículo de eso pero la verdad que en este momento no está perfecto bien bueno a ver ajuste del capital acá tenemos cómo se capitaliza el ajuste ¿sí? del ajuste del capital si se decidió capitalizar tenemos que detraer el ajuste de esa partecita del capital que le corresponde a los socios que se retiraron en el ejercicio antes de que cierre el ejercicio o por ejemplo a los que fallecieron y hay que devolverles su participación a el ajuste del capital entonces hay que detraerle eso el monto resultante el monto resultante va a estar proporcionado en función acá dicen del capital de cada asociado a la fecha de cierre del ejercicio es lo que hablamos recién sí o sea cada asociado tiene un porcentaje de participación en el capital en el ajuste al capital en el capital digamos nominal y en base a esa proporción se va a capitalizar el ajuste también ¿está? el ajuste del capital correspondiente a los asociados que se retiraron antes del cierre se lo va a destinar a una reserva especial va a cambiar de columna ¿sí? va a cambiar de ajuste del capital a la columna de reservas especiales de los socios que se retiraron antes del cierre del ejercicio que decidieron retirarse y ya se desdió su capital ¿no es cierto? entonces ese ajuste va a ir a una reserva especial ¿cuáles son las reservas que tiene la reserva? de los excedentes reservados la legal es el 5% de los excedentes restantes de inversiones permanentes y son repartidos ¿sí? la legal y la especial está constituida por los que deriven de la gestión cooperativa con no asociados está autorizada por ley y también los que provienen de operaciones ajenas a la gestión cooperativa ¿sí? ¿cuáles son las restricciones que tenemos para distribuir los excedentes? si hubo pérdidas digamos tenemos primero que absorber pérdidas tenemos que informar el importe que está pendiente de recomposición porque la pérdida si no consumió la reserva tenemos que informar el importe pendiente de recomposición separado por ejercicio ¿cómo vamos a absorber las pérdidas? primero vamos a vamos a usar la reserva especial que por artículo 42 establece la ley 2327 que venía de operaciones con no asociados y ajenas a la gestión en segundo en segundo término vamos a usar la reserva legal en tercer término la reserva por revaluación de activos en cuarto ajuste del capital cooperativo que no va a ser capitalizable y si no alcanza vamos con el ajuste al capital y hasta acá estamos con el patrimonio neto verdaderamente es mucho para exponer para los que recién empiezan con cooperativas en una horita y media ¿no es cierto? tratamos de simplificarlo sintetizarlo pero va a haber que reforzar esto nosotros vamos a dar las normativas como para que tengan donde apoyarse esto ¿no? Patricia Monacci escribe en este punto quisiera consultar el monto que se reserva para las distintas reservas ¿se hace sobre el total nominal o luego de ajustado? no todo ajustado entonces el resultado del ejercicio ya es ajustado y después Natalia Molina dice buenas tardes colega el material se mandan por correo no se suda la página Natalia no pensé que era se suda la página bueno como para no extendernos mucho después de reserva de este estado perdón de evolución del patrimonio neto estaría el estado fruto efectivo el cual no tiene cambios con los estados contrales que nosotros presentamos que no son cooperativas ¿no? para ello para el estado flujo efectivo tomamos teniendo en cuenta la resolución técnica número 8 capítulo 6 y la interpretación 2 esta interpretación 2 de la Paxe es de hace muchísimo pero es el modelo de estado flujo efectivo directo e indirecto en este caso nosotros le pusimos un directo y un indirecto pero sabemos que hay más modelos de indirecto ¿cierto? es solamente a los efectos de que vean que no no difiere en nada de los otros estados de flujo efectivo de las otras entidades por eso yo creería que aquí no tendríamos que agregar nada si después cuando uno vuelva a refrescar cada estado siempre el que más cuesta es el estado de flujo efectivo después de los estados ya vimos la mayoría de los informes complementarios que pide la resolución técnica 51 que pide el INAES los vimos como diferenciar créditos y deudas como diferenciar en sección en los resultados como diferenciar en si son directos o indirectos como diferenciar como la información del capital cooperativo en los cinco años como decir esas son todas informaciones complementarias ¿no? pero después hay una información muy especial que los que están en cooperativas la conocen como el anexo A esta información se expone en la siguiente lo siguiente el número de asociados el relevamiento de la organización administrativa y contable la cantidad de personal en relación de dependencia el capital suscripto e integrado también pide una información económica y financiera detallando la situación económica financiera del ente cooperativo y también pide la determinación de índices índice de liquidez índice de endeudamiento índice de activo fijo toda esta información si lo requiere la entidad de controlor hay que presentarla la que sí o sí no podemos dejar de presentar es la del anexo A que sería la de la primera parte número asociado relevamiento de la organización administrativa contable cantidad de personal en relación de dependencia y capital suscripto a modo de ejemplo le pusimos cómo sería este anexo A que sería la primera parte de información esta información en el caso particular mío la incluyo dentro de los estados contables entonces va dentro de la legalización ya incluido el anexo A porque lo pide el INAES bueno eso es más o menos y por no extendernos mucho lo referido a los estados contables de los entes cooperativos habíamos dicho que esta resolución tiene dos dispensas perdón dos anexos el anexo 1 el anexo 1 está referido a una norma particular a la exposición particular del estado de resultado como nosotros ya lo vimos al estado de resultado no quisimos poner nada aquí del anexo 1 pero él dice al pie del estado de resultado se va a clasificar en resultado por la gestión con la sociedad dice en la información complementaria se dará por secciones si es directo o no es directo dice la forma de presentación del estado de resultado si va a decir ventas si va a decir costos de los bienes excedente bruto resultado por evaluación de bienes gastos comerciales se acuerdan que más o menos yo les fui leyendo cuando vimos el estado de resultado eso dice el anexo 1 o sea nos está diciendo cómo presentar el estado de resultado en las entidades cooperativas y el anexo 2 establece dispensas para entes cooperativos que sean pequeños ¿cuáles son esas dispensas? bueno los entes cooperativos que cumplen con la definición de ente pequeño de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes podrán optar por utilizar alguna de las siguientes dispensas no imponer la información especial sobre capital cooperativo ¿se acuerdan la que dijo Gladys la que es de 5 años? bueno esa es la una de las dispensas y la segunda dispensa es no presentar en forma detallada por cada sección los resultados generados por la gestión cooperativa con asociados y no asociados salvo que el ente de contralor así lo requiera o sea para los entes cooperativos que están dentro de los pequeños ahora vamos a ver cuáles son los que están dentro de los pequeños no no estamos obligados a presentar la composición del capital en los 5 años o los resultados por secciones salvo que el el INAIS lo pide para el tema de los entes pequeños hay una resolución ahora déjenme un segundito la resolución 1000 del 21 sí pero quiero buscarla la resolución del INAIS que la sacó ahora fresquita fresquita en agosto donde dice los moncos y la separé para leerles de cuáles son los que estarían dentro de las dispensas si ustedes buscan resolución 1000 barra 21 INAIS ahí estarían ya clasificados en entes micro entes pequeños entes medianos tramo uno y entes medianos tramo dos y están clasificados de acuerdo a las ventas anuales y si me perdonan pero yo lo imprimía la resolución y ahora entre la cantidad de papeles se hizo un mientras tanto Gladys podría ir leyendo acá está acá está no la pusimos porque nosotros le hablamos como normativas pero esta resolución que ya les estoy diciendo que es fresquita es de agosto del 2001 dice del 2021 del 2021 dice para las cooperativas según el límite de ventas totales anuales entonces las clasifica las cooperativas en cooperativas de construcción de servicio comercio industria y agropecuario como micro entonces dice ventas anuales 24.990.000 para construcción 13.190.000 para servicios 57.000.000 para comercio 45.540.000 para industria agropecuario 30.770.000 y pequeño y hasta ahí entraría la dispensa para construcción 148.260.000 para servicios 79.540.000 para comercio 352.420.000 para industrias 326.660.000 y agropecuario 116.300.000 esto es para cooperativas de trabajo ¿sí? que van si entran dentro de estas que yo leí tienen la dispensa de no presentar el estado de resultado si tuviera varias secciones de no presentar separado por sección y no presentar la información del capital cooperativo en 5 años eso sería lo que introdujo la RT51 la dispensa algo más nosotros acá pusimos como última hojita las normativas que nosotros tuvimos en cuenta ahí no figura justamente el informe que hay uno de ese CIT que ustedes lo van a agregar después cuando reciban lo tomen agréguenle yo voy a leer y no podés agregarlo ahí porque esto queremos compartir no podés agregar no sé si se puede yo lo voy a agregar ahí hay perfecto informe 31 CIT que está subido en nuestra página de todas maneras pero para que quede acá informe 31 CIT 2011 en este lugar en este lugar en estos modelos no está contemplado el ajuste por inflación en el estado de resultados por ejemplo en el estado de ajuste efectivo ustedes lo adecuan a ahora el ajuste por inflación ¿no? entonces nosotros tenemos qué normativas tuvimos en cuenta aquí la resolución técnica 51 de la FAXE es el nuevo texto de la resolución técnica 24 la resolución 4518 del INAES que es modelos de estados contables simplificados para cooperativas de trabajo la resolución 419 del INAES ajuste por inflación acá hay una resolución nueva nuevita nuevita también que es la 996 barra 21 del INAES en donde aprueban la resolución técnica 51 y hay algunas cosas que dice que no está de acuerdo con la 51 o sea esto es como para que lo tratemos después o ustedes lo vayan la busquen a la resolución y vean que es lo que genera la prueba todo pero hay determinadas cositas que prácticamente sobre específicamente perdón sobre lo que ellos el INAES quiere hacer hincapié hay un temita discúlpame que me gustaría agregar antes de cerrar con relación al informe del auditor cuando ustedes habían hablado del anexo a si pueden hacer la referencia en que recuerden que el juego estados contables se compone de los estados de la información complementaria esa información estadística no es parte de los estados contables y no es necesario para su para emitir el informe pero eso es importante que lo resalten antes que se antes de cerrar la charla claro que cuando uno hace el informe de auditoría de estos no no hace falta eso va por separada claro pero resaltar a los colegas que eso se tiene que explicitar en el informe de auditoría porque es obligatorio por el INAE pero que no forma parte del juego estados contables pero que uno hace un análisis de los datos que informan ahí eso es lo que yo quiero hacer resaltar y que hay un modelo del informe de auditoría porque en definitiva el profesional se va a expresar a través de ese modelo en donde hace referencia al anexo eso es lo que quiero es lo diferente a los demás informes de auditoría eso es lo que quiero resaltar perdón pero no me di cuenta en resaltarlo está bien estás atenta vos en el informe de auditoría nosotros tenemos que hacer referencia a ese anexo es más antes nosotros poníamos el informe anual también ya dentro del mercado contable poníamos porque otra de las obligaciones que tienen las cooperativas es presentar informes trimestrales entonces tres informes trimestrales y el cuarto estaría comprometido en el informe anual el informe anual es más extenso y ya a través de todo el movimiento de la cooperativa durante el año ese informe anual antes se lo incluía dentro de los estados contables y después va por separado como un informe especial no sé qué otra pregunta más pero la verdad que complicado el tema de cooperativas eso sería interesante Susana también que lo pongan antes de subir el material lo del informe de auditoría y de ese informe trimestral y anual porque hay algunos fíjate que varios que van a empezar a llevar cooperativas y tienen que también tener en cuenta ese tipo de informes que no forman parte de los estados contables pero que es un informe especial a vos sabés que lo estuvimos pusimos y sacamos varias cosas y después decíamos esto se va a hacer más largo que no sé qué no, no está pero por lo menos dejarlo planteado al tema porque el que empieza a tomar cooperativa eso en el estado contable no está pero es parte de una información especial que sí o sí tiene que presentar eso me gustaría y leyendo esas dos resoluciones que yo les digo nuevas del INAE de 996 y la 1000 sobre todo los que tienen cooperativas de trabajo también van a encontrar muchos aspectos que a veces generan duda una de las dudas era ¿te acordás que me preguntaste una vez cómo se el recibo por la retribución del asociado en las cooperativas de trabajo bueno ahí en esta resolución 1000 dice que el recibo lo emite la cooperativa con los datos de la cooperativa y con los datos del asociado con ese recibo que emite la cooperativa ya está el asociado que trabaja en la capacidad de trabajo exento de emitir un recibo ¿se entiende? bueno esto lo dice esta resolución del INAE porque en la resolución técnica 51 no dice y no eso no va a estar no claro pero eso es así siempre fue así y eso es lo que uno encontraba inconsistencia decía cómo si tiene que ser monotributista social o tiene que ser monotributista porque no factura pero no no debe facturar es una incongruencia aparentemente pero no es así si uno lo mira todos los que hacen cooperativas explican eso que no no factures y bueno pero es así bueno por eso ahora yo creo que con esta resolución nuevita ya queda bien tenés para discutir tenés como para firmarte está bien está bueno una herramienta de base para saber por qué no se tiene que emitir comprobante el asociado que realiza su trabajo a la cooperativa perfecto y sobre todo para el contador porque van a tener que tener un comprobante interno en la cooperativa para ahí sí que quede registrado todos estos pagos que se le hace al asociado por su actividad específico bueno ahí después viene la pregunta cómo queda con el órgano local de recaudación sería ATP en el caso de Chaco no sé si el social paga renta la verdad que desconozco no pero puede ser un monotributista y si paga o puede ser también un responsable inscripto que es socio bueno pero si es un monotributista yo pienso que no si no emite pero si él quiere que le quede en su en su operatoria lo que desarrolló y quiere tener una constancia él emite el recibo además de que lo emite a la cooperativa lo puede emitir en asociado no sé pero no sé yo creería no no tiene que emitirle a la cooperativa una factura así es no debe ahí en Cristina Suárez dice que el registro de efectores te exige ¿qué te exige? ¿el efector emita? claro depende de qué cooperativa seguramente si te exige que todos los asociados estén inscriptos como monotributistas sociales no bueno que estén inscriptos como monotributistas sociales es una cosa pero que emite el recibo claro de ahí a que te exigen la emisión de la factura de eso estamos hablando de la de cómo queda registrada la prestación del servicio del asociado a la cooperativa con el recibo que emite la cooperativa por el retorno nada más con esto no no el retorno es otra cosa no mezcles el recibo por el costo del servicio prestado exacto otra prestación del servicio prestado que es un costo claro que sería su trabajo no pero generalmente como más el retorno el retorno es otra cosa claro el retorno sería si la sociedad tuvo utilidad una vez hechas las reservas correspondientes de esa ese restante ese remanente va a ser retorno a los asociados va a ser retornado a los asociados ¿sí? ese es el retorno pero no el de la contraprestación del servicio prestado acá dice Miriam que si AFIP te exige todavía no no entiendo porque se van cortando es decir AFIP te exige que sea efector social como mínimo ¿en qué cooperativa tiene un incentivo ese retorno? ahí ya estamos más en lo impositivo digamos nosotros nos centramos en lo contable y la exposición de Estado pero bueno hace a todo lo que es la gestión cooperativa ¿se hace un recibo del incentivo menos la obra social? se llama incentivo dice Lumila Costa Cleira ¿y quién hace el recibo? para la exención en AFIP te exige que todos sean monotributistas sí sí eso sí 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 todos tienen que ser monotributistas sociales bueno caro caro podrías dejar ya de grabar muchas gracias bueno gente si quiere algunas consultas las pasan por mail a Secretaría Técnica y bueno se las pasan ya no